Muy buenas, que tal estáis gandules, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de Pino, hoy vamos a hablar sobre la Nambu tipo 2A, un arma que se ha vuelto desde mi punto de vista muy spameada, creo que ha superado al spam de la AEK y la G18, arma que personalmente en Battlefield 4 se veía muchísimo, pero sobre todo si jugabas en mapas de infantería sí que veías muchas AEK, sin embargo la Nambu tipo 2A es un arma que se ve independientemente del mapa, si el mapa es de enfrentamiento cercano o enfrentamiento a largas distancias, siempre te vas a encontrar a alguien con la Nambu tipo 2, esto es saludable para el juego, esto es bueno para el juego, sobre eso vamos a hablar hoy. Otro spam que también hubo en la saga fue el spam del automático en Battlefield 1 o el spam del SMG 0818 de la clase de asalto y del automático, pero a diferencia de, en ese caso, diferencia es que ahora el spam lo lleva al médico, con lo cual te puedes autocurar todo el tiempo, imagínate que al médico de Battlefield 1 le hubieras dado el automático o el 0818, piensa un poquito, hubiera sido la polla, ¿no? Pues eso pasa actualmente con Battlefield 5, hay un problema con la Nambu tipo 2, me diréis algunos, no, no, está bien, está equilibrada, yo creo que no está equilibrada, yo creo que la Nambu está, está rota, está rota. Os explico por qué. Normalmente en la saga Battlefield tenéis un ejemplo muy parecido a la Nambu, tenéis la FAMAS con 1200 rondas por minuto, igual que la Nambu, 1200 rondas por minuto, pero la FAMAS tiene una recarga lentísima y la FAMAS tiene un recoil tres veces mayor que la Nambu. El recoil de la Nambu, por lo menos en PC, no sé, en consola es absurdo, o sea, no puedes soltar un arma como la Nambu, o sea, es decir, tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Todas las armas tienen que tener un PRO y una CONTRA. La Nambu no tiene un PRO, o sea, tiene todos PRO y no tiene CONTRA, mejor dicho. No sé, yo le metería más recoil, ya que tiene buena cadencia y tiene una recarga muy rápida, tío, métele la CONTRA del recoil, aumenta el recoil, que sea un recoil que, bueno, que el que te quiera matar a distancias es que tenga que controlar el recoil y te mate, como pasaba con la SUOMI, mucha gente se quejaba de la SUOMI que te mataban a 40 metros y ahora con la Nambu no se queja a nadie, no se queja a nadie y me puedes decir, te mueres un llorón. Pues vale, tío, yo hago vídeos a YouTube, si no te gusta, no lo veas y es así de simple. Yo, ¿qué quieres que te diga? La Nambu se va a llevar un nerfeo, bueno, sí, un nerfeo, entre comillas, vamos a ver qué es lo que entiende DICE por nerfeo, la van a tocar, ¿vale? Esto ya está 100% confirmado por los chicos de DICE, van a tocar la Nambu en el patch 6.2, pasada la, bueno, no hablamos de fechas, van a tocar la Nambu, ¿vale? Y vamos a ver cómo la dejan, cómo la dejan. A mí, personalmente, creo que no es sano para el juego que un arma sea tan spameada, ¿vale? Me vais a decir mucho, Chemo, pero tú también spameas la Swomi, sí, claro, que yo jugaba mucho con la Swomi, yo jugaba mucho con la Swomi, pero jugaba mucho con ella en mapas cerrados, en mapas abiertos, la Swomi la dejaron inútil, bueno, la dejaron normal, es lo normal, un suffixit tiene que ser para cortas. La Nambu, igual, la Nambu a 15, 20 metros, puedes pegar unas buenas hostias, que el recoil es, es que cada vez que lo pienso, es un arma de Call of Duty, pensadlo un poquito, no pega nada con Battlefield, mucha cadencia, recarga rapidísimo, cero recoil, hablo de la plataforma de PC, no soy en consola. Chicos, eso no es bueno, esto no es Call of Duty, esto no es, yo entiendo que Battlefield es un juego semi arcade, lo entiendo, pero creo que se les ha ido de la mano, sobre todo cuando nos dijeron que habían tocado el TTK, toda la polémica del TTK del 5.2 era para que buscáramos armas diferentes a según qué distancia nos íbamos a enfrentar a los enemigos, pues con la Nambu, no, no pasa eso, o sea, no entiendo a los chicos de DICE por qué han sacado la Nambu después del 5.2, con todo lo que nos dijeron y con todo el jaleo y con todo el debate que trajo el TTK 5.2, ahora tenemos el TTK 5.2.2, que me parece que está mejor, pero de repente me sacan la Nambu, que está todo rota, que alguno me dirá, no, no, no está rota, no está desequilibrada, pues tío, es que después de lo que te estoy diciendo, ver que me digas que no está desequilibrada, no sé, a mí me parece que está desequilibrada, me parece 100% que está rotísima. Y ojo, mucho cuidado aquí con el tema de recoil, porque Battlefield es un juego que tiene recoil, pero no tiene tanto recoil como otros juegos, como el Player of No, el Rive of Six, el juego que jugamos hace unos meses, el año pasado, el World War 3, por ejemplo, son armas o juegos con más recoil que Battlefield, pero tampoco es que Battlefield sean sus armas todo láser, tienen que tener un comportamiento cada arma diferente, ¿no? Y a eso quiero llegar, la Nambu tiene todo pro, no tiene contras, y esto hace que sea tan spameada. Pregunta, ¿por qué no ves un spam de la STEM? ¿Por qué no se ve un spam en operación subterránea del MP40, de la ZK? ¿Por qué no se ve un spam de esas armas? ¿Por qué sólo se ve spam de la Nambu? Porque está rota, está rota. Y cuando un arma se rompe, rompe el multijugador y lo que consigues es que sea como un virus. No es saludable ver un spam de Nambus, ¿por qué no? Porque lo primero, mucha gente se queja de la falta de contenido y luego van con la Nambu 24-7. Es un poco contradictorio, ¿no? Quejarte de que no nos dan buen contenido, pero luego con la Nambu solo juegas con ella. No lo entiendo, no entiendo. Para eso tenéis los comentarios, para que me debatáis, no pasa absolutamente nada. No tenemos por qué pensar igual, ¿vale? No tenemos por qué pensar. Si pensamos igual, el mundo sería aburrido. Para eso están los comentarios, para que debatamos y me des tu punto de vista. Yo, por lo menos, es la manera como yo lo veo. Yo veo que hace mucho daño la Nambu al juego. Muy simple. La solución sería un poquito más de recoil. Ya está. Es normal. No pasa nada porque metas un arma con 1200 rondas. Ya lo ha habido en otros battlefields. Armas con mucha cadencia. Pero métele una contra. Ya sea la recarga o ya sea recoil. Y lo dejaríamos equilibrado. Lo dejaríamos perfecto. Entonces, ya el hombre y el jugador que te mate con la Nambu a cierta distancia, sabes que, bueno, coño, pues que algo de habilidad tiene. Porque en el gameplay que seguramente os ponga de fondo vais a verme a mí con la Nambu. Que vas matando. Es que encima tiene un disparo de cadera que es brutal. Y un alcance brutal que no te hace falta ni apuntar. O sea, cuando el jugador contrario a 15 metros o a 20 te intente apuntar, tú ya lo has mandado al lobby. En fin. ¿Qué queréis que os diga? No puedo deciros nada más. Un vídeo cortito hablando sobre mi punto de vista de lo que es la Nambu. Siempre ha pasado a lo largo de la saga Battlefields. Siempre ha habido un arma spameada. Pero creo que la Nambu, de todos los battlefields que he jugado, creo que la Nambu es el arma más spameada de todos. De todos los juegos, de todos los battlefields que he jugado a día de hoy. Coño, Chemo, ¿tras cambio de ropa? No. Chicos, es que lo que pasa es que no sabía si subir el vídeo o no. Y al final, pues, lo voy a dejar tal cual. Podría haberlo mejorado el comentario, podría haber pulido mejor el debate en cuanto a lo que yo transmita a vosotros sobre la Nambu, pero se va a quedar así. Ya sabéis que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, mi cuenta de Twitter, mis redes sociales están todas por ahí. Y vamos a crear un debate sano, ¿vale? Una crítica constructiva. Gente, darme opiniones, opiniones con fundamentos. ¿Por qué la Nambu está bien? ¿Por qué la Nambu está mal? ¿Qué cambiaríais? ¿Y por qué no cambiaríais la Nambu? ¿Vale? Darme vuestras opiniones. Quiero que os expreséis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, Andrés. Adiós.